La banda, por favor, la banda, para que hagan rápido y se vayan temprano antes de que se cambie el camión. ¡Venga, Cristal! A ver, banda, por favor, le cheque la mano. Ya, la banda, el verdad es que estés con una doblega y este malo. Venga, conmigo, por favor, ya, la banda, estés. ¡H fighter, helicopter! ¡H fighter! ¡H fighter! ¡Déjé! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!